¿Qué es la recuperación de los poemas de Ana María? ¿Qué es la recuperación de los poemas de Ana María? En la patria hubo una generación sin nada por el deseo de enterrar de su suelo la desigualdad y la injusticia. Hija de las propulsiones y la intolerancia, bebedora juvenil de aquel mayo francés, avanzó en Argentina sin atender los límites de ese tiempo ni dejar espacio a la especulación. Soy parte de esa generación, también lo fue Ana María Ponce. Alguna vez juntos compartimos en Ezeiza la vigilia ilusionada del cantono de Perón en Argentina. Y en esa misma ocasión, juntos se tapamos de las balas enloquecidas volaban sobre nuestras cabezas. Ya ese día empezaba a mellar nuestros lusanos sueños y aquella argentina imaginada empezó a acercarse lentamente a las tinieblas en las que habitaban la persecución, la tortura, la desaparición y la muerte. Como miles de jóvenes en aquellos ancianos años, Ana María Ponce fue arrancada de sus afectos, privada de su libertad y sometida al escándalo de sus carceleros. Los rincones, la macabra escuela de la mecánica de la Armada, subieron de sus angustias, de sus dolores y de sus infinitas penas. Aún así, tanta oscuridad no pudo apagar su arma. Y en esos mismos rincones, en donde a pesar de tantas veces la hizo presa, fue forjando en poemas el timonio de que camina aborazado hacia su inalterable destino. El amor por su compañero, el recuerdo permanente de su hijo, la evocación del tiempo en el que el sol brillaba y la ilusión del día en que la libertad no fuera de vuelta, fueron causas determinantes en cada una de estas letras que hoy ven luma entre nosotros con la fuerza propia de lo imperecedente. Derivada de sus amores, adivinuada por la irracionalidad y la barbaridad, empujada sin quedar hacia su muerte, Ana María Ponce se dio un espacio para trascender esos años de plomo y llegar hasta aquí, tan sólida como entonces, tan presente, ejercitando nuestra remolio colectiva, para que nadie más en esta patria deba soportar tanto padecimiento. Néstor, damos paz.